Episodio 166 Cumplióse en este desleal discípulo a la letra lo que dijo después el apóstol, en primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 9 al 10. Que los que desean ser ricos vienen a caer en la tentación, y se enredan en los lazos del demonio, y en deseos inútiles y vanos que arrojan a los hombres a la perdición y eterna muerte. Porque la codicia es raíz de todos los males, y muchos, por irse tras ella, erraron en la fe y se introdujeron en muchos dolores. Todo esto sucedió al avariento y pérfido apóstol, cuya codicia fue tanto más vil y reprensible, cuanto era más vivo y admirable el ejemplo de la alta pobreza que tenía presente en Cristo nuestro Señor, y su Madre Santísima, y todo el apostolado. Donde sólo había algunas moderadas limosnas. Pero imaginó el mal discípulo, que con los grandes milagros de su Maestro, y con los muchos que le seguían y se le allegaban, crecerían las limosnas y ofrendas en que pudiese meter las manos. Y como no lo conseguía conforme sus deseos, se atormentaba con ellos mismos, como lo manifestó en la ocasión que la Magdalena gastó los preciosos aromas para ungir al Salvador. Donde la codicia de cogerlos le hizo tazador de su precio, y dijo que valían más de trescientos reales, y que se les quitaban a los pobres, a quien se podían repartir. Y esto decía, porque le dolía mucho no haberlos cogido para sí, que de los pobres no tenía cuidado. Antes se indignaba mucho con la Madre de Misericordia, porque daba tantas limosnas. Y con el mismo Señor, porque no admitía y recibía más para entregarse de ello. Y con los apóstoles y discípulos, porque no pedían, y con todos estaba enfadado y se mostraba ofendido. Y algunos meses antes de la muerte del Salvador, se comenzó a desviar muchos ratos de los demás apóstoles, alejándose de ellos y del Señor, porque le atormentaba su compañía, y sólo venía a coger las limosnas que podía. Y en estas salidas, le puso el demonio en el corazón, que acabase del todo con su maestro, y le entregase a los judíos, como sucedió. Pero volvamos a la respuesta que le dio el maestro de la vida, cuando le pidió Judas Iscariote el oficio de despensero. Y para que en este suceso, se manifieste cuán ocultos y formidables son los juicios del Altísimo. Deseaba el Salvador del mundo desviarle del peligro que conocía en su petición, y que en ella buscaba este codicioso apóstol su final perdición. Y para que no se llamase a engaño, le respondió y dijo su majestad, —Sabes, oh Judas, lo que deseas y pides, no seas tan cruel contra ti mismo, que tú busques y solicites el veneno y las armas con que te puedes causar la muerte. Replicó Judas, —Yo, maestro, deseo serviros, empleando mis fuerzas en beneficio de vuestra congregación, y por este camino lo haré mejor que por otro alguno, como lo ofrezco sin falta. Con esta porfía de Judas Iscariote en buscar y amar el peligro, justificó Dios su causa para dejarle entrar y perecer en él. Porque resistió a la luz y se endureció contra ella, y mostrándole el agua y el fuego, la vida y la muerte, extendió la mano y eligió su perdición, quedando justificada la justicia y engrandecida la misericordia del Altísimo, que tantas veces se le fue a convidar y entrar por las puertas de su corazón, de donde le arrojó y admitió al demonio. Otras cosas diré más adelante de las infelices maldades de Judas Iscariote, para escarmiento de los mortales, por no alargar más este capítulo, y porque pertenecen a otro lugar de la historia donde sucedieron. ¿Quién de los hombres sujetos a pecar no temerá con gran pavor, viendo otro de su misma naturaleza que en la escuela de Cristo y de su Santísima Madre, criado a los pechos de su doctrina y milagros, en tan breve tiempo pasase del estado de apóstol, santo, justo, y que hacía los mismos milagros y maravillas que los demás, a otro estado de demonio, y que de sencilla oveja se convirtiese en lobo, carnicero y sangriento. Por pecados veniales comenzó Judas Iscariote, y de ellos pasó a los gravísimos y más horrendos. Entregose al demonio que ya tenía sospechas de que Cristo nuestro Señor era Dios, y la ira que tenía contra Él descargó en este infeliz discípulo, separado de la pequeña Grey. Pero si ahora es el mismo y mayor el furor de Lucifer, después que a su pesar conoció a Cristo por verdadero Dios y Redentor, ¿qué puede esperar el alma que se entrega a tan inhumano y cruel enemigo, tan ansioso y vehemente para nuestra condenación eterna? Doctrina de la Reina del Cielo, María Santísima Hija mía, todo lo que has escrito en este capítulo es un aviso de los más importantes para todos los que viven en carne mortal y con peligro de perder el bien eterno, porque en solicitar la intercesión de mis ruegos y clemencia y en temer con discreción los juicios del Altísimo, se reduce el eficaz medio de la salvación y adelantarse en el premio. Y quiero que de nuevo entiendas cómo, entre los secretos divinos que mi Hijo Santísimo reveló a su amado y mío, San Juan Evangelista, en la noche de la cena, fue uno de que este amor le había adquirido, por el que me tenía y que Judas Iscariote había caído por haber despreciado la piedad que yo mostré con él. Y entonces entendió el Evangelista grandes sacramentos de los que la Divina Diestra me comunicó y obró conmigo, y en lo que me había de ejercitar en la pasión, trabajar y padecer, y le mandó el Señor que tuviese especial cuidado de mí. Carísima, la pureza del alma que de ti quiero ha de ser más que de ángel, y si te dispones para alcanzarla, conseguirás también el ser mi hija carísima como San Juan Evangelista y esposa muy amada y regalada de mi Hijo y Señor. Este ejemplo y la ruina de Judas Iscariote te servirán siempre de estímulo y de escarmiento para que solicites mi amor y agradezcas el que sin merecerlo te manifiesto. Y quiero también que entiendas otro secreto ignorado del mundo, que uno de los pecados más feos y aborrecidos del Señor es que sean pocos estimados los justos y amigos de la Iglesia, y en especial yo, que fui escogida para Madre Suya y remedio universal de todos. Y si él no amara a los enemigos y despreciarlos es tan odioso al Señor y a los santos del cielo, ¿cómo sufrirá que se haga esto con sus amigos carísimos, donde tiene puestos sus mismos ojos y amor? Este consejo monta mucho más de lo que puedes conocer en la vida mortal y es una de las señales de reprobación aborrecer a los justos. Guárdate de este peligro y no juzgues a nadie y menos a los que te reprenden y enseñan. No te dejes inclinar a cosa terrena y menos a los oficios de gobierno, donde lo sensible y humano arrastra a los que sólo atienden a ello. Turba el juicio y oscurece la razón. A nadie envidies la honra ni otras cosas aparentes, ni apetezcas ni pidas al Señor otra cosa más que su amor y amistad santa, porque la criatura está llena de inclinaciones muy ciegas, y si no las detiene, suele desear y pedir lo que ha de ser su perdición. Y alguna vez se lo concede el Señor por castigo de aquellos y otros pecados y por sus ocultos juicios, como sucedió a Judas Iscariote. Y en estos bienes temporales que tanto codician, reciben el premio de alguna buena obra si la hicieron. Y en esto entenderás el engaño de muchos amadores del mundo que se juzgan por dichosos y afortunados cuando todo lo que desean lo consiguen a satisfacción de sus terrenas inclinaciones. Esta es su mayor infelicidad, porque no les queda que recibir del premio eterno como a los justos que despreciaron el mundo y en él muchas veces les suceden adversidades. Y el Señor tal vez les niega sus deseos en cosas temporales para excusarlos y apartarlos del peligro. Y porque no caigas tú en él, te amo honesto y mando que jamás te inclines ni apetezcas cosa humana. Aparta tu voluntad de todo, conserva la libre y señora. Líbrala del cautiverio y esclavitud que se le sigue a su peso e inclinación. No quieras más de lo que fuere voluntad del Altísimo, que su majestad tiene cuidado de los que se dejan a su divina providencia. Capítulo 6 Transfigúrase Cristo nuestro Señor en el Tabor, en presencia de su Madre Santísima. Suben de Galilea a Jerusalén para acercarse a la Pasión, lo que sucedió en Betania con la unción de la Magdalena. Corrían ya más de dos años y medio de la predicación y maravillas de nuestro Redentor y Maestro Jesús, y se iba acercando el tiempo destinado por la eterna sabiduría para volverse al Padre por medio de su pasión y muerte, y con ella dejar satisfecha la divina justicia y redimido el linaje humano. Y porque todas sus obras eran ordenadas a nuestra salvación y enseñanza, llenas de divina sabiduría, determinó su majestad prevenir algunos de sus apóstoles para el escándalo que con su muerte habían de padecer y manifestárseles primero glorioso en el cuerpo pasible que habían de ver después azotado y crucificado para que primero le viesen transfigurado con la gloria que desfigurado con las penas. Y esta promesa había hecho poco antes en presencia de todos, aunque no para todos sino para algunos, como lo refiere el evangelista San Mateo. Para esto eligió un monte alto que fue el Tabor en medio de Galilea y dos leguas de Nazaret hacia el oriente y subiendo a lo más alto de él con los tres apóstoles Pedro, Jacobo y Juan su hermano se transfiguró en su presencia. Como lo cuentan los tres evangelistas, San Mateo en el capítulo 17, San Marcos en el 9 y San Lucas en el 9. También se hallaron presentes a la transfiguración de Cristo, nuestro Señor, los dos profetas, San Moisés y San Elías, hablando con Jesús de su pasión. Y estando transfigurado vino una voz del cielo en nombre del Eterno Padre que dijo, Este es mi Hijo muy amado en quien yo me agrado. A él debéis oír. San Mateo capítulo 17 versículo 5 No dicen los evangelistas que se hallase María Santísima a la maravilla de la transfiguración. Ni tampoco lo niegan. Porque esto no pertenecía a su intento. Ni convenía en los evangelios manifestar el oculto milagro con que se hizo. Pero la inteligencia que se me ha dado para escribir esta historia es que la Divina Señora al mismo tiempo que algunos ángeles fueron a traer el alma de San Moisés y San Elías de donde estaban fue llevada por mano de sus santos ángeles al monte Tabor para que viese transfigurado a su Hijo Santísimo como sin duda le vio. Y aunque no fue necesario confortar en la fe a la Madre Santísima como a los apóstoles porque en ella estaba confirmada e invencible. Pero tuvo el Señor muchos fines en esta maravilla de la transfiguración. Y en su Madre Santísima había otras razones particulares para no celebrar Cristo nuestro Redentor tan gran misterio sin su presencia. y lo que en los apóstoles era gracia en la Reina y Madre era como debido por compañera y coadjutora de las obras de la redención y lo había de ser hasta la cruz. Y convenía confortarla con este favor para los tormentos que su alma Santísima había de padecer y que habiendo de quedar por maestra de la Iglesia Santa fuese testigo de este misterio y no le ocultase su Hijo Santísimo lo que tan fácilmente le podía manifestar pues le hacía patentes todas las operaciones de su alma Santísima. Y no era el amor del Hijo para la Divina Madre de condición que le negase este favor cuando ninguno dejó de hacer con ella de los que manifestaban amarla con ternísimo afecto y para la Gran Reina era de excelencia y dignidad. Y por estas razones y otras muchas que no es necesario referir ahora se me ha dado a entender que María Santísima asistió a la transfiguración de su Hijo Santísimo y Redentor nuestro. Y no sólo vio transfigurada y gloriosa la humanidad de Cristo nuestro Señor pero el tiempo que dura este misterio vio María Santísima la divinidad intuitivamente y con claridad porque el beneficio con ella no había de ser como con los apóstoles sino con mayor abundancia y plenitud. Y en la misma visión de la gloria del cuerpo que a todos fue manifiesta hubo gran diferencia entre la Divina Señora y los apóstoles no sólo porque ellos al principio cuando se retiró Cristo nuestro Señor a orar estuvieron dormidos y somnolientos como dice San Lucas sino también porque con la voz del cielo fueron oprimidos de gran temor y cayeron los apóstoles sobre sus caras en tierra hasta que el mismo Señor les habló y levantó como lo cuenta San Mateo pero la Divina Madre estuvo a todo inmóvil porque a más de estar acostumbrada a tantos y tan grandes beneficios estaba entonces llena de nuevas cualidades iluminación y fortaleza para ver la divinidad y así pudo mirar de hito en hito la gloria del cuerpo transfigurado sin padecer el temor y defecto que los apóstoles en la parte sensitiva otras veces había visto la Beatísima Madre al cuerpo de su Hijo Santísimo transfigurado como arriba se ha dicho pero en esta ocasión con nuevas circunstancias y de mayor admiración y con inteligencias y favores más particulares y así lo fueron también los efectos que causó en su alma purísima esta visión de que salió toda renovada inflamada y deificada y mientras vivió en carne mortal nunca perdió las especies de esta visión que tocaba a la humanidad gloriosa de Cristo nuestro Señor y aunque le sirvió de gran consuelo en la ausencia de su Hijo mientras no se le renovó su imagen gloriosa con otros beneficios que en la tercera parte veremos pero también fue causa de que sintiese más las afrentas de su pasión habiéndole visto Señor de la Gloria como se le representaba fin de este episodio continúa en el siguiente audio gracias por escuchar gracias